La decisión de no aumentar nuevamente en febrero los precios de las gasolinas es conveniente pero a la vez insuficiente para revertir los efectos negativos provocados por el alza que entró en vigor el pasado mes de enero, afirmó el coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés Mendoza. El descontento social y los reclamos de la oposición como la que ha expresado el PAN desde que se anunció el aumento a los combustibles parcialmente ha sido escuchado por un prigobierno que ha sido insensible ante la precaria situación económica de millones de michoacanos, agregó. Dijo que el gobierno federal y el Banco de México deben trabajar en una estrategia conjunta a fin de revertir los efectos negativos provocados en la economía del país por el alza a los precios de los combustibles que dispararon la inflación y ocasionaron un mayor deterioro a la economía familiar. La llamada cuesta de enero aún no termina, se reportan tasas de inflación muy por encima de los promedios esperados, con incrementos en el precio de la canasta básica, en el transporte público y en general en muchos de los servicios indispensables para la población y por ello el PAN considera conveniente que se haya evitado un nuevo aumento en febrero a los combustibles, agregó. El líder parlamentario indicó que los diputados del PAN insistirán en su iniciativa de eliminar un 50% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y EPS, a fin de que realmente haya una disminución del precio en beneficio de los consumidores y para que México vuelva a ser competitivo. Expuso que desde abril del año pasado los diputados del PAN presentaron esta propuesta y que hoy sigue siendo la mejor alternativa para que baje el precio de las gasolinas. Si existe voluntad de todas las fuerzas políticas, principalmente del PRI y Verde, esto será posible hacerlo realidad, concluyó.